El tiempo se nos fue volando y mi mamá se tuvo que regresar. Nos hubiera encantado que viera todo listo, pues para eso había venido, pero la verdad falta muchísimo aún. Así es, parece que esto tomará más de lo planeado. Pero bueno, aprovechando que manejamos a Cancún, nos pusimos a buscar algunas cositas para la casa, específicamente cosas que complementen e incrementen nuestra comodidad y la de nuestros futuros huéspedes. Ya no me quiero ir. De camino veníamos hablando de los colores del mar de Cancún y no podíamos dejar pasar esta oportunidad, así que decidimos quedarnos en la zona hotelera un par de nochecitas. Bienvenida a la residencia de Vargas, Toggi. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡No lo puedo creer! Por favor, vamos a ver este rumbo azul. Y eso que el día está nubladísimo. Amigos, les quiero contar que la gente ya me reconoce a mí por Ben. O sea... Es cierto, estás muy traumada con eso. No estoy traumada, pero ya pasó como cuatro veces donde estamos en una plaza o en cualquier lugar público y dicen, ¡ay, eres Benjamín, entonces tú eres Holly! Es como, ¿cómo que entonces tú eres Holly? No entiendo, pero sí. Yo me veo muy normal, muy mexicano. No, tú estás guapísimo. Eso nadie te lo quita. Pero que la gente diga, por ende, ella debe ser Holly aunque no la reconozca, pues sí saca de onda, amigos. Pero bueno, vamos a ver una vista no tan preciosa como ésta. ¡Dumor, Mr. Baird! Empiezan la precelebración del cumpleaños de Ben. ¡Buenos días, amigos! Desde el balcón de nuestro cuarto de hotel son las 6.29 AM y ha valido la pena despertar temprano para contemplar esta hermosa vista. ¡Puf! Me encanta. Vean esos colores. ¡Vamos! 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 Es que ver estos paisajes nos hace sentir agradecidos y nos ayuda a despejar la mente, a cargar energías y darle la bienvenida a las cosas que vengan. Y ahora mismo lo que viene es el cumpleaños de Ben. Otro año de vida de mi amorcito precioso. ¡Nos vamos de regreso a Tulum para celebrarlo juntos! Oigan, vean qué padre el lugar. Se llama Cinco. Tienen estas casitas de campaña y también es un beach club con un restaurante. Y por supuesto, vinimos aquí a festejarle sus 38 a Benjamín. 38 años, vean qué papacito. El mar se ve precioso hoy. No me veo. Hazte para allá. La verdad es que me la pasé muy bien, muy querido. Llamadas con los amigos que no pudieron estar y muy presente con los que sí pudieron llegar. Y sobre todo, pues compartiendo otro cumpleaños más al lado de mi corazoncito. Los cumpleaños siempre me hacen pensar en las millas recorridas, en las aventuras vividas y en las personas que nos hemos encontrado en el camino, que las hacen más memorables. Me hacen apreciar el hoy, el amor y el momento. Así que pidamos un deseo para que el próximo año se nos cumplan muchas cosas más. Ahora sí, amigos, vamos a ver el progreso en la casa. Pasaron solo unos días mientras estuvimos en Cancún, pero sí se nota una gran diferencia. La verdad sí, como pueden ver aquí, pusieron barras en la reja para darnos más seguridad y privacidad. Me encanta cómo quedó. Ya empezaron a colocar bajareque, que son estos palitos en las estructuras metálicas para dar sombra. Tenemos pasto y columpios y los mosaicos verdes ya están ahí en la barra. Se ven chulísimos. Y aquí les presentamos otro ángulo de la barra. ¿A poco no se antoja una rica limonada mientras te sientas aquí en el columpio? En estos huecos vamos a colocar mosaicos para complementar en el mismo tono de verde. Y en el piso tendremos cemento y los mosaicos hexagonales van a tener el mismo efecto de ola que tenemos en el cuarto de abajo. Imagínense una cascada de hexágonos verdes que se desvanecen en el piso así. Como pueden ver, me emociona demasiado la idea. Por cierto, este lavabo no nos gustó. Así que vamos a pedir que nos lo hagan con chucún para que pueda ser un poco más grande. Y hablando de chucún, por fin le van a aplicar el acabado de chucún a la alberca. Esta es la profundidad que les venimos manejando. Fíjate que no se notaba tan profunda la alberca, pero ya metiéndonos aquí, sí es bastante, ¿no? No para echarnos clavados, pero sí a lo mejor unos cannonballs. Oye, no sé si ustedes notan la diferencia, pero esto se ve mucho, mucho mejor. ¿Saben cuál fue el gran cambio, además del chucún? Ya quitaron la casita de los materiales. Ya sé, se ve mucho mejor. Y sobre todo ya que está pintadito de blanco. Ay, no sé, levanta la vista, ¿no? Sí, pero siento que todavía se ve muchísimo la casa del vecino. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver el progreso en los cuartos. Ya tenemos los pisos de chucún, como pueden ver. Y también ya colocaron los pisos de pasta en los nichos, alrededor de donde estarán los espejos. Y obviamente en los pisos. Creo que le dan mucha personalidad a los espacios. ¿Ustedes qué piensan? Pasando al departamento, ¡guau! Aquí vemos el muro de laja ya terminado. Qué imponente y qué bonito contraste con los muros lisos. Creo que las texturas hacen que el espacio se vea más bonito. Estas escaleras tendrán recubrimiento de madera y el barandal va a ser negro para combinar con toda la herrería que tenemos. Y aquí arriba ya podemos ver que han empezado con la carpintería. Esto será el closet de atrás de la cama, Murphy. Me encanta cómo entra el sol a estas horas de la tarde. Totalmente. Sobre todo cómo reflejan los espejos. Como pueden ver aquí, pusieron el tapete con el diseño que yo elegí. No tengo idea por qué. Pero de igual manera, como estos no son los mosaicos que habíamos pedido, nos lo van a reemplazar. Mientras tanto, seguimos recorriendo la propiedad para afinar detalles. Y de esos, hablaremos en el siguiente vlog. Pero antes, pongamos pausa a esto y vámonos al centro de Tulum a conocer el vecindario. Es que a lo largo de estos viajes, entre mucho estire y afloje con la construcción. Ver los detalles, papeleos, extrañar la casa, las mascotas y demás cosas que a lo largo de los días, pues, llegan a pesar. Siempre es una satisfacción conocer y conectar con gente linda. Que en muchos casos llegan a ser nuevas amistades. Nos encanta, en verdad, cuando se nos acercan y nos saludan. ¡Ay, sí! Amigos, les presento a Will. Mucho gusto. Will, Will. El aventurero de Venezuela. Estoy acá en Tulum y alucinando. Es mi primer momento fan de mi vida y súper contento, de verdad. ¡Qué buena onda! Es un privilegio conocerlos a ustedes. Llevo apenas dos meses acá y ya siento que me siento parte de este lugar y se lo juro que me siguen en las aventuras. Se siente tan bonito escuchar eso. Que en México te sientes bienvenido, aceptado, abrazado. Totalmente. Obviamente, como mexicana de corazón, eso me hace sonreír. Está padrísima esta ranita. Ojalá, capa, quédese hermosa. ¡Ay, muchas gracias! Voy a agarrar una venta de modelo. ¡Me encanta! Papi, ¿pero qué es esto? El crack en Mavi. Vamos a ver qué tal. Recomienda no combinarlo con el alcohol. No entiendo qué significa. ¿Qué efectos tendrá? ¡Qué delicia! ¿En serio? A ver. ¡Oh, wow! ¡Qué rico! ¡Qué fuerte, tío! Es toda una experiencia. A ver, me toca y échmelo. Para ser bien sinceros, amigos, teníamos pensado que la construcción ya estaría lista para estrenarse. Pero, como pueden ver, no estamos ni cerca. Pero, por suerte, el destino y nuestros lindos amigos de Xcaret nos tenían una sorpresa. Nos invitaron a un evento que nos ayudó a recargar el vaso de paciencia y de energía. Sí, así es. Nos invitaron al evento de apertura del hermosísimo Hotel Casa de la Playa, que se juntó con el Fashion Week y nos tocó ver colecciones de diseñadores de alto renombre, probar las delicias gastronómicas de los aclamados restaurantes ubicados en el Hotel Xcaret Arte, además de la magia de 100 cocineras de todo México haciendo bocadillos típicos para nosotros. No saben el deleite. Padrísimo, de verdad que la pasamos. Muchas gracias a Xcaret por la invitación, por la hospitalidad y, pues, por encargarse de que pasáramos tan bonitos ratos ahí. Sí, siempre nos hacen sentir como en casa, en verdad. Pues, ahora sí ya estamos por despedirnos. No se olviden de dejarnos sus comentarios de lo que piensan acerca de toda la obra, si están igual de emocionados que nosotros y si hay algo que por ahí se nos está olvidando o deberíamos tomar en cuenta. Recuerden que somos primerizos en todo esto y así como algunos de ustedes estamos aprendiendo juntos, así que déjenos sus comentarios, por fa, y sus buenas vibras. Sí, por favor. Les mandamos besos, gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos pronto. Muy, muy pronto. Chao.